Ya, Nicolás. Te voy a enseñar a hacer una lasaña fácil, Luquetti, tres sabores, ¿ya? Él lo sabe, mamá. Yo sé cómo se hace. ¿Sí? Entonces pásame la masita verde de espinaca. Verde. Verde. Bien. Y ahora una roja de tomate. Roja. Y ahora la amarilla. Amarilla. Aprende, Nicolás. Así se hace una lañaza. Nueva lasaña fácil, Luquetti. Más fácil de preparar porque viene lista para armar y se cocina en solo 15 minutos. Nueva lasaña fácil, Luquetti. Clásica, tres sabores y espinaca. Luquetti, pasta de mamá.